Vamos a dibujar una espiral áurea a partir del cuadrado que veis en pantalla. El primer paso va a ser dibujar un rectángulo áureo a partir de este cuadrado. Para ello, en primer lugar, vamos a calcular el punto medio de uno de sus lados, el lado inferior en este caso, el lado CD. Para ello, dibujaremos la mediatriz. Como veis, para hacer una mediatriz dibujamos dos arcos que tengan un radio cualquiera, siempre que sea el mismo, con centros en los extremos del segmento. Estos dos arcos se cortan en dos puntos que unidos me dan la mediatriz que busco. Esta mediatriz recordamos que la quería para obtener el punto medio, que llamo con la letra M. Bien, a continuación unimos ese punto medio con el vértice A. Con centro en ese punto medio y radio MA, vamos a dibujar un arco hacia abajo. Este arco se va a cortar con la prolongación del lado CD. Lo prolongamos hacia la derecha hasta que corte a este arco. Lo va a cortar en un punto que va a ser el tercer vértice del rectángulo áureo que busco. Ya tenía el vértice B y el vértice C, vértices a su vez del primer cuadrado. Para hallar el tercero prolongamos el lado BA. Ahora, dibujamos una vertical desde el punto hallado anteriormente. Donde se corten estos dos, vamos a tener el cuarto vértice del rectángulo que busco. Los rectángulos áureos tienen una propiedad importante y es que, como veis en pantalla, si dibujamos un cuadrado en uno de sus extremos, el rectángulo restante es también un rectángulo áureo. Es decir, ya tenemos el rectángulo áureo B, C, E, F, pero el rectángulo más pequeño A, F, E, D también es áureo. Pues bien, a continuación vamos a dibujar otro cuadrado en ese rectángulo más pequeño que me queda. Pinchamos en E y ponemos la distancia del lado DE en el lado vertical. A partir de ahí dibujo ese cuadrado. Me queda un tercer rectángulo que también va a ser áureo y en el que voy a volver a hacer la misma operación. Voy a dibujar un cuadrado. Pincho en F, dibujo un arco con el compás para llevarme la medida del lado y donde me corte dibujo una vertical. Ahí tenemos un tercer cuadrado. En cada uno de estos cuadrados se va a inscribir un tramo de la espiral que estamos buscando. Vamos a dibujar un cuarto cuadrado. Como veis, los rectángulos áureos restantes van siendo cada vez más pequeños y por consiguiente los cuadrados que estoy dibujando también van disminuyendo su tamaño. Ahí tenemos el cuarto cuadrado. Digamos que hemos dibujado todos los cuadrados externos. A partir de aquí ya voy. El espacio que me queda ya no tiene contacto con el exterior. Dibujamos el quinto cuadrado, como veis, más pequeño que el anterior. Esta operación se puede continuar de forma infinita, conceptualmente, a nivel matemático, pero al final con los instrumentos que manejamos llegará un momento en el que estemos perdiendo precisión. Pero de momento siguen cabiendo más. Ahí va el sexto cuadrado. Ya estamos ya casi al límite del tamaño en el que podemos operar bien. Y vamos a dibujar uno más, que sí que va a ser ya el último, ya que en el espacio que me queda es imposible dibujar con precisión. Bien. Ya tengo siete cuadrados. Los vértices que me han salido les vamos a poner letras. Y a partir de ahora vamos a empezar a dibujar la espiral. Centro en A, radio hasta B y dibujo el primer arco, que va desde B hasta el punto D. El siguiente, en el segundo cuadrado, centro en H, apertura del compás hasta D, arco que va desde D hasta G. El siguiente centro va a ser J. Como veis, los dos centros y el punto de tangencia siempre están alineados. Recordad que esa era una ley de las tangencias. Cuarto arco, con centro en L, centro en P, para dibujar el quinto arco. Cu va a ser el penúltimo centro y T va a ser el centro del último tramo de la espiral. Ahí tenéis la espiral áurea inscrita en un rectángulo áureo. Si queremos dibujar el centro de la espiral, lo vamos a obtener a partir de los dos primeros rectángulos áureos. Si dibujo las diagonales de los dos primeros rectángulos áureos, C, F por un lado y A, E por otro, donde se cortan estas dos diagonales, me va a dar un punto que va a ser el centro de la espiral. Lo voy a llamar con la letra O.